Canal 6 TV En el plantón se encuentran 330 integrantes del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, debido a que no han recibido el pago de tres meses laborados, además de no contar con el reconocimiento de sus plazas por el gobierno capitalino. Mira, básicamente tiene que tentarse un poco la doctora Claudia Sheinbaum, ya que ha dejado descubiertas a 360 y tantas familias, entre ellas la mía, que hemos pasado un diciembre triste. Instalados frente al Palacio Nacional, los sindicalizados piden a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respetar los acuerdos firmados. Sin embargo, los elementos no han dejado de prestar sus servicios en las 16 estaciones de la capital, ya que saben que la labor que realizan es muy importante para la ciudadanía. El cuerpo de bomberos es importante destacar que son 2.619 bomberos operativos, de los cuales en este plantón los únicos que están viniendo de manera voluntaria son aquellos que están de descanso. Estamos hablando de que aproximadamente por guardia están cubriendo de 60 a 80 trabajadores o compañeros que están de descanso. Por consiguiente, la operatividad se encuentra cubierta al 100%. La inconformidad de los combatientes del fuego comenzó meses atrás cuando manifestaron su apoyo a los 10.000 trabajadores que serían despedidos injustificadamente. Ahora, la ayuda brindada a los elementos afectados se les retribuye, porque además de los familiares, sus propios compañeros les apoyan con alimento y haciendo guardias en las carpas. El apoyo de la familia, el respaldo de la familia que es la que nos echa la mano. Los compañeros por momentos se juntan para llevar nosotros comida a nuestras casas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sostenido que la administración no cambiará su postura con respecto al caso, pues dice que esos 330 espacios laborales fueron otorgados mediante un proceso viciado de origen y aseguró que abrirán una nueva convocatoria en la que podrán participar los afectados. Reportando para Canal 6, David Camargo